Bienvenidos a todos a la Comunidad de Conciencia Mundial y a nuestro campo de conciencia mundial. Manténgase sentados en la postura confortable, cierre los ojos, con una sonrisa en la cara, y observen la conciencia y observen que la conciencia pura está pacífica, es bella. Disfruten de vuestro bello estado de conciencia. Todos están amando ese momento presente de la conciencia pura y esa bella conciencia, ese bello estado observa todo el cuerpo. Y amas este momento presente, te amas a ti mismo y todo el cuerpo de Chi está muy relajado. Hay una aceptación total de este momento presente, de este estado de conciencia de Chi y del cuerpo de Chi. Y sentimos que en este momento presente, nuestra vida en su totalidad es perfecta. Todo es perfecta. En ese mismo segundo, la vida se transforma a un estado nuevo de perfección. La vida empieza a fluir, transformándose en cada segundo, cambiando en diferentes formas y en diferentes estados. Es como las nubes en el cielo. La vida es Chi. La vida es Chi. Y el Chi fluye, transformándose. Si nosotros aceptamos, nos aceptamos a nosotros mismos en el momento presente, esto significa que realmente estamos amándonos en el momento presente y no hay conflictos internos. Es una especie de regalo que te estás haciendo en este momento presente. Me amo a mí mismo en este momento presente. Porque estás aceptándote completamente y, debido a ello, la conciencia es totalmente abierta. Y no hay ningún tipo de juicio ni fijación. Este estado mejor, excepcional de la conciencia pura, se funde con el universo. Y se funde con nuestro campo de conciencia, constituyendo una completude e integridad de campo de conciencia. E inmediatamente creamos el más bello ser en el siguiente segundo. Siente que todo, todo es, está completamente seguro, está completamente afirmado en el momento presente. No, no poco, no mucho. Es sólo como esto. Perfecto. Todo es como esto. Todo es perfecto. Así que en el interior, te aceptas a ti mismo y aceptas todo. Y entonces en el interior de tu corazón se crea un espacio infinito. Ese es el estado más armonioso de la conciencia. Y debido a esta mentalidad y a ese buen estado de conciencia bello, nos vamos volviendo cada vez más bello. Y en este momento presente, damos buena información. Y estamos creando una nueva vida y un nuevo mundo, juntos a todos los seres humanos y a toda la naturaleza, juntos a todo el universo. Todo se fusiona junto, creando en todo este momento presente. Nosotros solo somos uno más. Y en esta transformación, nuestra conciencia es muy poderosa. Nuestro estado de conciencia y la información de nuestra conciencia guía a esa transformación y especialmente guía a la transformación de nuestra propia vida. Cuando nuestras conciencia, cuando nuestras conciencias conectan juntas, forman un poderoso campo de conciencia. Y ese campo de conciencia puede realizar la transformación más fuerte, más poderosa. La conciencia es muy poderosa. La conciencia individual diseña la transformación del universo, pero cuando se juntan nuestras conciencias forman un campo de conciencia. Y el poder se multiplica. Y el poder se multiplica. Y se realiza con más facilidad la transformación y la creación. De acuerdo. Y el poder se encontraba como alplan. ¡Vamos al здоровo!! ¡Vamos a nuestro estilo! Mantén la sonrisa en la cara. Y siente cómo el interior se llena de bella información, nutriéndolo, nutriendo todo. Ese estado de conciencia pura, bella y ese estado emocional. Se abre y la belleza se abre a toda la sociedad humana y también volviendo la bella. Se abre al bello, a la belleza del mundo de la naturaleza. Y se abre a todo el universo. Nuestro campo de conciencia y el universo se vuelve en uno. Se vuelve en una completud armoniosa y bella. Esa bella completud íntegra nutre nuestra vida. Nutre cada espacio interno de cada pequeña célula. Toda la información del ADN se vuelve a un orden armonioso. El interior está lleno de vitalidad. Muy saludable. Bien. Ahora, todos mantenemos este bello estado. Pueden mantenerse en ese estado para continuar moviendo y transformando toda la información del universo. Y vamos a hacer estas preguntas en este bello estado. La primera pregunta es de Katherine. Mi pregunta sobre la conciencia. Hay muchas teorías sobre la conciencia. Muy bella pregunta. La conciencia en sí misma algunas veces necesita la teoría para la mayoría de las personas. Necesita la teoría, pero solo para algunas personas no necesita teoría. En determinadas situaciones especiales y provocativas, tú puedes súbitamente entrar en tu interior e iluminarte. No todo el mundo necesita teoría. No todo el mundo necesita teoría, pero para la mayoría de las personas sí necesitan teoría para que guíen a que la conciencia entre en sí misma. Pero para la mayoría de las personas, esto sucede porque la conciencia se ha perdido de sí misma durante mucho tiempo. La mayoría de las personas se han quedado fijadas en el mundo material, enfocadas en muchas cosas del exterior. Y es muy duro, difícil venir al interior, porque tenemos un hábito muy potente de que siempre esté fuera y se apega al mundo exterior. Y no tenemos el hábito de traerla al interior, en ese tipo de estado. Necesitamos que algunas personas que realmente se conocen a sí mismos y que han conseguido la iluminación, que nos ayuden, que hagan el viaje para venir al interior de la conciencia paso a paso y darle la teoría. Por ejemplo, la teoría de Chinen Chikung, la teoría de la completud, el Dr. Pang hizo esta teoría para decirle a las personas que la conciencia humana tiene un marco de referencia. Y ese marco de referencia está en la teoría, que es una especie de espejo, recibe información y esa información va formando el marco de referencia. Y cuando tú entiendes esa teoría, tu marco de referencia podrá activamente venir al interior para encontrar esa teoría. Ese marco de referencia, ese marco de referencia te va a permitir encontrar a través de la teoría tu real maestro. El marco de referencia es solo una herramienta, no es la conciencia pura. La forma de referencia, la forma de referencia, la forma de entrar en el ser verdadero basada en la teoría y en la información nos permite que nosotros observemos y en ese momento la teoría para. Cuando empezamos a observar, cuando empezamos a observar, no necesitamos la teoría, solo observar. Entonces, la conciencia se hace consciente. Gracias. La siguiente pregunta es sobre la formación, el curso. Si puedes explicar un poco acerca de Mingyue Kung Fu y del curso. Está hablando, estaba preguntando sobre la examen, el examen. Después de cada módulo, tú necesitas continuar practicando por ti mismo en ese mes. Necesitas digerir la información que has aprendido durante el curso. Cuando tú practicas por ti mismo, tienes determinadas experiencias que necesitas ir escribiendo. En cada módulo, las experiencias prácticas, eso es lo primero. En segundo lugar, tienes que comprobar que realmente has entendido lo que se ha transmitido. Eso incluye determinada teoría, que explican por qué practicamos y cómo lo practicamos en ese módulo. Ese es el propósito. Y eso necesitas escribirlo. Este es el primer punto. En segundo lugar, cada día, tienes que escribir cuánto tiempo practicas. Eso te puede ayudar para tener una buena disciplina. Yo sugiero que todos los días, debes practicar dos horas. Puedes practicar dos horas de forma separada. Porque este curso llamado Mingyue Kung Fu es una formación, un entrenamiento. No es solo un aprendizaje. Kung Fu, el entrenamiento Kung Fu, necesitas para hacer propia la práctica, entrenarte duramente, y así entrenar tus habilidades. Las habilidades mentales, y estas suceden en tu conciencia. Es un tipo de estado. Alcanzar un buen estado. Y tú necesitas traer ese cambio a tu cuerpo. Primero hay un cambio en la conciencia. Luego cambia el cuerpo. Y luego los cambios se ven en la vida diaria. Necesitas conseguir esos cambios para que se hagan muy estables. Cuando esos cambios se hacen estables, esto es Kung Fu. Por eso necesitamos escribir todos los días qué es lo que hemos practicado. No se trata que escribas todos los días, cada día. Por ejemplo, en este mes, desde el primer día hasta el último día, todos los días he practicado dos horas. Y escribe de una forma muy simple acerca de tu estado. Entonces, en este, también escribes tus dificultades y escribes de repente empiezas a practicar dos horas, pero si practicas cuatro horas, y eso es muy bueno. Todos los días he practicado dos horas y eso también está bien. Si la mayoría del tiempo practica tres horas, también está bien. Eso es, esa es para el examen. Bien, gracias. ¿Dónde se localiza la siguiente pregunta? ¿Dónde se localiza la mente? ¿Se localiza en el cuerpo físico? ¿Y yo en ti? ¿En el ser verdadero? ¿O dónde? ¿En qué otro lugar? ¿Dónde se localiza principalmente la mente? ¿La mente? Si tú entiendes dónde se localiza la mente, primero, necesitas comprender y yo en ti. ¿Y yo en ti? ¿En qué otro lugar? ¿En qué otro lugar? ¿En qué otro lugar? Y yo en ti es básicamente el chi de las células cerebrales. Se funde con el chi cerebral y yo en ti va más allá del cuerpo físico. Existe en el espacio. Está constituido con las células cerebrales conectadas, pero puede ir más allá de las células cerebrales. Puede ir más allá del cuerpo. puede conectar con la totalidad del espacio. Por ejemplo, ahora, todos, todos estamos en el I&T, y yo estoy en vuestro I&T. cuando el I&T recibe la información, se forma el marco de referencia. y el marco de referencia es disparado por alguna información, otra, la información central, el sistema que se ha formado, genera un movimiento genera un movimiento en el I&T. Y ese movimiento se da en el marco de referencia y le llamamos pensamiento. Pensamiento o mente. ¿Dónde está localizada la mente? Eso es I&T. Ese I&T va más allá del cuerpo físico. No podemos usar conocimientos para conectar con el I&T. La conciencia pura va más allá de los conocimientos de la física. Enlaza con los conocimientos de la cuántica, de la física cuántica, pero va más allá de la física clásica. La mente es el movimiento de la información a través de esa información. La información es un estado de completud de la física. ¿Cómo, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico? Por ejemplo, hay un quantum en China y otro en Europa y esos quantum no están conectados. Entonces, estimulas a uno de los quantum el quantum europeo. Lo estimulas en China y el quantum de Europa reacciona de la misma manera. En una palabra, la mente, los pensamientos, existen en el espacio del I&T. I, I&T. En un estado de completud. Muy bien, gracias. Otra pregunta. El observador y lo observado son uno o se mantienen separados. ¿Es la conciencia pura la que conoce el marco de la referencia? Es una pregunta de alto nivel. Esa pregunta necesita realmente es practicar y, a través de la práctica, experimentarla. Desde la teoría, voy a explicarlo ahora, pero necesitáis experimentarlo. Porque si solo lo entiendes desde la teoría, no se transforma en una sabiduría. No es útil. Es útil, pero realmente es solo una actividad de la mente. Queda en esa actividad de la mente. Cuando el observador se observa a sí mismo, si hay dos están separados. Si aunque estén juntos, también siguen siendo separados. de esta manera. ¿Por qué son uno, pero están separados? El observador siempre es uno. Nunca está separado. Nunca puede ser separado. El observador observa el cuerpo en el interior. Hay un solo observador. cuando decimos separado, ¿por qué decimos? Porque tenemos el hábito y pensamos que nos observamos a nosotros mismos y tenemos la intención de observarnos a nosotros mismos. y si realmente lo haces, realmente lo haces que el observador se observe a sí mismo y tienes esa intención y esa acción interna, tú estás siguiendo los viejos hábitos. Los hábitos crean un tipo de ilusión. Es la ilusión de la separación. Si tú vas a través, viendo, puedes darte cuenta que hay solo un observador. Esto significa que el observador observa el mundo exterior y se pierde a sí mismo en el mundo exterior. ¿Cuánto se hace que se ha perdido mucho tiempo? Ahora el observador necesita venir hacia sí mismo. ¿Quién es que se da cuenta de que ese observador viene hacia sí mismo en el marco de referencia? El marco de referencia no puede retener nada realmente. El observador usa el marco de referencia para decirse a sí mismo, ven hacia mí mismo. Ahora, como ahora, en el momento presente, tú nunca vives el momento presente. y entonces, pero dices, te dices a ti mismo, ven al momento presente, mantente en el momento presente. Es un tipo de intención. Esa intención tiene que ver con los viejos hábitos, porque habitualmente siempre estamos en el pasado o en el futuro. entonces, pues, nos cuesta estar en el momento presente. El observador es uno, solo uno. Pero, el hábito es útil siempre que observamos el mundo exterior o algo, cuando observamos, el hábito es, yo estoy observando algo. hay un mundo objetivo y un mundo subjetivo. Los dos, en realidad, están sucediendo. Esos hábitos, son dos hábitos, y se mantiene cuando tu marco de referencia te dice, el observador se observa a sí mismo. Tú totalmente, todavía te mantienes en el viejo hábito de observar algo más, observarse a sí mismo. y se mantiene el mismo hábito de cuando observas el mundo exterior, cuando te observas a ti mismo. Tú creas, te creas a ti mismo, creas la información de ti misma. Esa propia información se observa. esto es útil. En ese caso, nosotros decimos, es sólo una herramienta, pero en la realidad, hay un sólo observador. en ese nivel, en este nivel, es muy difícil de explicar. Incluso, aunque no usemos las palabras para explicar, aunque las usemos para explicar claramente, y aunque no sean demasiado claros, nos ayudan a guiar al ser, a regresar a sí mismo. Obsérvate a ti mismo y al principio tienes la intención y poco a poco observando y observando, el observador se relaja y todo se relaja. La intención se hace cada vez menor y menor. la leyenda. Y finalmente, el observador está ahí y la intención desaparece. y entonces, sólo estás siendo tú mismo, tú eres tú mismo. Ya no necesitas buscarte a ti mismo. Esto significa que te des cuenta. Sí, soy yo. Esa observación es un proceso. Observar el interior es un proceso hasta que tú encuentras yo soy. ¿Lo pueden entender? Cuando el observador se observa a sí mismo y busca encontrarse a sí mismo y quiere encontrarse, tú estás en el punto de la separación, en el punto de la excitación. entonces, tú estás muy enfocada, estás a un nivel muy puro, muy fino. En ese nivel es posible que te des cuenta de la existencia del corazón puro del bebé. Esa es la autoiluminación, no la iluminación de ti mismo. Cuando el observador comienza a observarse a sí mismo, a esto le llamamos Ming-Yue, cuando la acción de observar y la intención desaparece, tú empiezas a ser tú mismo, tú eres tú mismo. Y le llamamos a esto el ser verdadero es un alto nivel de Ming-Yue. También le llamamos el estado I-Yue-Ti. pero en ese estado el marco de referencia se mantiene ahí, está en I-Yue-Ti, en el interior de I-Yue-Ti. y el estado fijo del marco de referencia es liberado y entonces el marco de referencia se convierte en una herramienta. es sólo información, un sistema de información que está en I-Yue-Ti. Y entonces I-Yue-Ti tiene la capacidad de escoger y usar esa información. Bien, gracias. Esto necesita práctica, practicar muy profundamente durante mucho largo y tiempo y poco a poco vas a ir entendiendo más y más. Hay otra pregunta. Hay dos preguntas que he fusionado. ¿Cuándo te puedes mantener en el momento presente cuando hay sufrimiento físico? ¿Cómo controlamos los pensamientos cuando vamos en otra dirección de donde queremos ir? Muy bien. Cuando hay mucho sufrimiento mucho dolor en el cuerpo en algunas partes del cuerpo primero necesitamos actitud aceptación esa es solo una actitud pero quizás tú realmente no lo aceptas pero lo mejor de esta actitud es que realmente sabes y observas el observador observa el sufrimiento esta es una manera o el cuerpo en el interior está muy muy incómodo y entonces lo observo siento las emociones y observo las emociones solo observo las emociones el corazón hay un dolor en el corazón o observo ese dolor me enfoco me relajo y observo o observo el dolor cuando te mantienes o observando el observador se mantiene observando solo observas no hay juicio quizás algunas veces se te escapa algún juicio no hay problema vuelves a mantenerte observando al principio quizás no seas muy hábil observas y observas y el dolor es demasiado fuerte la habilidad de tu observación no es suficientemente fuerte aún pero no hay problema en ese caso tú tratas de cambiar la información te enfocas en el sufrimiento te enfocas en el dolor del cuerpo y dices bien me conecto me conecto con el entorno con la naturaleza con el cielo azul y me voy separando de la de la información del sufrimiento del dolor porque si tú te enfocas en el sufrimiento tú te enfocas y en el interior vas a empezar a juzgar y a pelearte y entonces los juicios se van a hacer más fuertes así que entonces mejor es que cambies el foco a la naturaleza a lo que amas alguna risa alguna otra información más potente eso es una forma que realmente no resuelve el problema porque el sufrimiento se mantiene ahí cuando sientes que la información cambia entonces la información de sufrimiento se hace más débil bien y entonces vas a través te sientas y estás totalmente relajado y vas a un estado profundo de Qigong creando un campo poderoso de Qi te fundes con nuestro campo de conciencia y obtienes el sostén de todo el campo de conciencia sientes que tú y el universo son unos y en ese estado tú comienzas a hacer una observación más profunda o observas otra vez o observas el sufrimiento y el dolor sin juicio solo observa y entonces con facilidad entras en el observador observando y poco a poco el sufrimiento va desapareciendo y el estado emocional también pero tienes que ir profundamente si tú observas unos minutos quizás se mantiene ahí pero pero no te rindas sigue observando 30 minutos confía observa y al mismo tiempo necesitas relajarse desde el corazón de bebé no pelees no luches el observador y la observación verdadera es como un espejo y al mismo tiempo y vas a través del dolor y se hace de esta manera el observador se empieza a ser más estable se vuelve independiente el sufrimiento puede venir del cuerpo o del marco de referencia de las emociones y todo eso empieza a disminuir disminuir hasta que desaparece otra manera a una manera de alto nivel tú solo te das cuenta que cuando sientes sufrimiento estás fijado en algo en el mundo material o en las relaciones o en las sensaciones del cuerpo o en el nivel emocional o estás fijado en determinadas ideas pero si te das cuenta yo soy el observador yo no soy todo ese sistema de apegos yo no soy el sufrimiento no me importa yo solo me mantengo en la conciencia pura yo soy la conciencia pura soy el estado Minjue vamos vamos más allá de todo y nos mantenemos muy estables durante largo tiempo y cuando nos mantenemos ahí durante largo tiempo el sufrimiento se hace cada vez menor y súbitamente desaparece más tarde vamos más allá de este estado y quizás cuando volvemos a volvemos a nuestros viejos hábitos y quizás el sufrimiento viene del cuerpo físico y en ese tiempo el chi el cuerpo de chi se transforma y el dolor desaparece y cuando volvemos al estado normal el sufrimiento ya no vuelve esa es otra manera la segunda ¿cuál era la segunda pregunta? cuando tenemos pensamientos y no lo podemos controlar ¿qué hacemos? ¿cómo lo gestionamos? primero que nada no controles los pensamientos cuando quieres controlar profundamente estás peleando con los pensamientos y entonces es muy difícil cambiarlo primero que nada no controles cuando estamos practicando en la vida diaria encontramos que hay determinados pensamientos no nos importan aunque sean buenos o pensamientos negativos solo nos damos cuenta tengo un pensamiento entonces hay dos caminos uno yo sé lo que quiero el maestro nos dijo que pensamiento a pensamiento el amor universal pensamiento a pensamiento profunda compasión y súbitamente cambian otra manera a lo mejor y de alto nivel es cuando encuentras un pensamiento fijo pensamientos negativos no pelees con esos pensamientos no pienses quiero limpiarlo para 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 porque más se mantienen entonces hay mal pensamiento entonces con una sonrisa y dice yo no es un pensamiento mío yo soy el observador estoy observando el pensamiento el observador es muy puro es solo información te tienes que dar cuenta que esas formas de pensamiento antiguas son solo hábitos y solo te tienes que dar cuenta cuando te das cuenta del pensamiento en ese momento tú vas a la realización yo soy el observador cuando te enfocas en cualquier pensamiento el pensamiento desaparece la observación es el mejor estado de la conciencia no hay bueno y no hay malo es el mejor estado porque en ese estado es muy bueno para el cuerpo de Chi es muy bueno para todas las relaciones se siente que esto es bueno ¿cómo lo haces? pues para mantener la conexión dices Shen Shi Shen Shi Shen Shi decir Shen Shi es un pensamiento práctico y ese pensamiento se vuelve el observador que se combina con el observador y se hace muy poderoso aunque el pensamiento negativo sea muy potente si tú te mantienes dos minutos tres minutos ese pensamiento se va a hacer cada vez más débil y te enfocas solamente en Shen Shi Shen Shi y ese sonido va al palacio Shen Shi la vibración es en el palacio Shen Shi y en el cerebro y al mismo tiempo y al mismo tiempo Mingyue observa esa vibración Shen Shi sucede en Mingyue Mingyue dice Shen Shi Shen Shi aparece en Mingyue ese es el secreto para que tú entres en otro nivel muy estable bien los malos pensamientos desaparecen la mejor manera es que te des cuenta que han desaparecido en ese momento gracias hay otra pregunta hay muchas preguntas ¿cuál es la diferencia entre el campo de Chi y yo en ti feel y el campo de conciencia que quieren saberlo claramente cuál es la diferencia entre esos campos de Chi y de conciencia Mingyue todo es un campo de Chi todo está en el campo de Chi el campo de conciencia es también un campo de Chi cuando decimos y yo en ti también es un campo de Chi pero cuando decimos campo de conciencia es un campo de conciencia de alto nivel despierto generalmente cuando decimos campo de Chi sabemos que todo es Chi todo es Chi en el interior y alrededor tiene su campo de Chi el mundo natural el mundo orgánico y el mundo inorgánico todo es así la totalidad del universo incluido el mundo humano el mundo animal el mundo orgánico e inorgánico todo es todo es campo de Chi todo tiene campo de Chi alrededor todo el universo es un gran campo de Chi y todo en sí mismo tiene un campo específico de Chi en su interior y alrededor el Chi fluye todo el tiempo siempre la existencia física es relativa la existencia física siempre está cambiando está cambiando en energía cambia en Chi y el Chi siempre está cambiando al estado físico esto está sucediendo todo el tiempo si observamos si observamos profundamente a través de un alto nivel de conciencia todos los niveles físicos de la existencia solo son concentración estable de Chi eso es acerca del campo de Chi el campo de conciencia es para la humanidad y hay tres niveles también inferior el cuerpo el Chi corporal y los órganos internos el Chi y el Chi de la conciencia el Chi de la conciencia se refiere al campo de Chi de las células cerebrales pero las células cerebrales tienen también tres niveles de Chi tienen un Chi corporal un Chi de los órganos internos y un Chi muy puro las células cerebrales son el Chi más puro que existe y cuando se funden se genera un gran campo de Chi muy puro está dentro de las células cerebrales alrededor de ellas y todos se funden y se funden también con el tercer nivel de Chi con todas las células nerviosas del cuerpo y es muy puro 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 y ese Chi de las células nerviosas conectan con el interior del cuerpo con el exterior del cuerpo y con todo el Chi del universo original Hun Yuan Chi original la calidad y la pureza de ese Chi es muy similar al Chi puro universal Hun Yuan Chi original a ese Chi de tercer nivel ya va más allá del espacio tiempo del pensamiento espacio temporal es el nivel de los cuantums está en el nivel de la teoría cuántica y es como una completud es muy muy puro y cuando es suficientemente puro y fino no está aquí no está allí está en todas partes no tiene límites no tiene límites ese y yo en ti le llamamos ese y yo en ti le llamamos así yo en ti es muy puro y muy fino y sus funciones pueden reflejar la información del universo es un un espejo redondeado invisible lo más especial es que este y yo en ti recibe la información y tiene otra función que puede abstraer abstraer esa información y llevarla a nivel conceptual tú puedes tener pensamientos puedes pensar y eso depende de esa función especial recibir información enviar información y generar pensamiento lógico es algo muy especial es un un chi de alto nivel cuando hablamos de campo de conciencia realmente ese es un estado y yo en ti pero se combina con la información el campo de información cuando tienes pensamientos tienes ideas tienes intención todas las informaciones y yo en ti cuando decimos campo de conciencia realmente es es el estado de yo en ti y es información pura entonces todos los días todos los días todos los días estamos construyendo juntos ese campo de conciencia mundial y entramos en ese estado cuando entramos nos observamos a nosotros mismos el observador se observa a sí mismo y aunque no estemos totalmente en el estado de yo antipuro pero todo está en yo en ti el estado minyo es solo proviene de las funciones o de determinado estado de yo antipuro también nuestros pensamientos también provienen de yo antipuro cuando yo antipuro recibe información cuando hablamos de campo de conciencia ya tenemos dentro de eso una intención cuando decimos amor universal paz interior la paz interior felicidad armonía esa es información básica bien gracias también tenemos una pregunta de uno de los grupos de idiomas como lo practicamos es una es una pregunta importante como practicamos cuando hacemos estas preguntas tan profundas si nosotros practicamos incluso aunque no tengamos este conocimiento practicando y practicando vamos a ir experimentando vamos a ir experimentando y vamos a tener más comprensión bien ahora vamos a practicar vamos a practicar cerramos los ojos nos mantenemos en el momento presente observamos a toda la sociedad humana cuando estamos en el momento presente observamos el mundo exterior realmente no hay separación con el interior especialmente cuando entramos en el estado mi y observamos el cuerpo en el interior y observamos el exterior el mundo exterior es un estado de completud e integridad dentro y fuera es solo una conexión observamos todo el mundo todo es chi y todo es esta información todo está cambiando a su propia manera está cambiando mediante el proceso que llamamos Jung Hua el proceso del universo todo se funde y se transforma en una unidad si comprendemos esto naturalmente aceptamos todas las realidades que ya están sucediendo ¿por qué? tu vida es así hoy la vida la vida pura es así porque viene de un proceso de transformación Jung Hua esto es una realidad que está ya sucediendo y esa realidad solo podemos aceptarla no podemos cambiar el pasado pero tampoco pero podemos cambiar el futuro en el momento presente con la información de nuestra conciencia y esto es por qué el por qué nosotros practicamos ahora tenemos el pensamiento correcto y la información adecuada en un estado bello y entonces estamos creando una vida bella y un mundo bello este tipo de práctica cambia toda la vida desde la raíz muchas personas practican muchos años pero no pueden no pueden llegar a la raíz de la práctica se continúan practicando y continúan practicando desde las ramas o las hojas se vuelve muy difícil en cambio practicar desde la raíz se vuelve muy sencillo solo purificar la conciencia y entrar en un estado puro y usar ese estado puro para fundirse con todo el cuerpo de Chi el cuerpo de Chi y los movimientos no perderse en los movimientos en nuestro curso de Mingyue Kung Fu nosotros necesitamos nosotros vamos a traer a todas las personas de regreso a la raíz para mantenerse en ese estado Mingyue puro y mejorar ese estado Mingyue y desarrollar ese Kung Fu en el Mingyue y desde ahí iremos a través de todo el cuerpo practicando todos los movimientos de forma diligente profundamente y sentirás que dentro de ti surge una nueva esperanza el interior se va a volver muy claro muy confiado y si no llegas a este nivel de práctica siempre vas a tener poca confianza y vas a estar un poco confuso porque antes todas las prácticas las hacías desde un estado donde te perdías a ti mismo pero desde el estado de Mingyue puro el observador está muy claro en el momento presente con una sonrisa interior ahora observa el espacio interior de la cabeza observa a través del interior observa ese nivel muy fino la realidad está en un estado muy fino es el chi puro observa a través del cuello el cuello es chi cuando observas a través te percatas de que hay un estado muy bello y eso lo combinas con una buena intención de amor universal amando el interior la transformación la transformación sucede a un nivel muy profundo observa el espacio interior de hombros y brazos relaja vamos a través ¿quién va a través? Minyue va a través del interior siente Minyue yendo a través el bello Minyue y su bella información crea un bello estado de chi Minyue va a través del espacio interior del pecho a través del espacio interior del abdomen a través del espacio interior de la columna vertebral la médula a través del espacio interior de las piernas a través de todo el espacio interno del cuerpo relaja cuando Minyue llena todo el espacio interno solo relaja la observación está muy clara el observador muy claro el observador se funde con el cuerpo de chi se funde con todo el universo vacío vacío ahora vamos a hacer un movimiento vamos a rotar la espalda baja miqman hacia la izquierda atrás izquierda adelante derecha atrás suavemente y despacio sentimos el espacio interior de Minyue rotando en el espacio interno combinamos combinamos con una respiración profunda más relajados nos relajamos más esta rotación es muy pura es un estado muy puro de chi un espacio puro totalmente relajados en el momento presento y vamos muy profundo la respiración se hace profunda y mantenemos este estado que puede sostener la respiración las sensaciones de chi del cuerpo se vuelven más fuertes las sensaciones de chi del cuerpo están en Minyue mantente a ti mismo centrado no te apegues a las sensaciones ahora vamos a cambiar de dirección hacia el otro lado en este estado la rotación es muy muy fina muy profundo a un nivel muy fino se vuelve muy clara todo a nivel profundo y no se hace muy claro todo el chi puro en el nivel en el nivel interno fluye libremente se vuelve muy clara sentimos que la conciencia pura da información y en su interior es bella es libre es flexible no tiene ningún tipo de fijación en nada en el momento presente ese estado es muy importante si puedes mantener ese estado en la vida diaria la vida realmente será bella relaja bien centramos el cuerpo siente la respiración del cuerpo de chi en min yue siente el min yue el bello cuerpo de chi elevamos una bola de chi por encima de la cabeza invertimos el chi hacia abajo y con las manos cubrimos el ombligo tuchi la respiración del cuerpo y con las manos de la cabeza luchado de la cabeza de la cabeza Amate a ti mismo, amate, ama al mundo, agradece a ti mismo y agradece a todo el mundo, a todo. Amate, disfruta de este estado de completud de la vida y separa las manos a los lados, abre los ojos despacio. Pienso que hay más preguntas. Más tarde investigaremos, vamos a preguntarle a otros profesores. Y también tenemos ese curso de ocho meses de Mingyue Kung Fu que ya comienza el 9 de septiembre, el miércoles que viene. Les invitamos a unirse a ese curso. Más tarde, cuando practiquemos, poco a poco vamos a ir respondiendo más preguntas y en algún momento ya desaparecerán las preguntas. No más preguntas, estaremos vacíos. Gracias. 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 Gracias.